¡Eso es Frisón de México! ¡Túquete bonito, cargado! ¡Ay, qué bonito que viene, chiquita! ¡Y mueve, mueve, chiquitita! ¡Y mueve, mueve, chiquitita! ¡Zapateale, zapateale, compadre! ¡Eso mero! ¡Yo te raje! ¡Eso es Frisón de México! ¡Túquete bonito, cargado! ¡Ay, qué bonito que viene! ¡Y mueve, mueve, chiquitita! ¡Y mueve, mueve, chiquitita! ¡Ay, qué bonito que viene! ¡Y mueve, mueve, chiquitita! ¡Ay, qué bonito que viene! ¡Y mueve, mueve, chiquita! ¡Eso vero! ¡No se raje! ¡Eso vero! ¡No se raje! 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 ¡Suscríbete a México! ¡Túquese bonito cantado!